¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? ¿Qué es el láser de CO2 para rejuvenecimientos faciales? Gracias.